Bueno, vamos a unirnos a la manifestación La consigna es Fuck Fees O sea, los putos impuestos para una educación libre Free Education Now Fuck Fees Fuck Fees Y no aprendemos de cualquier cosa En el medio de la manifestación De estudiantes Y no aprendemos de cualquier cosa No aprendemos de cualquier cosa ¡Vamos! 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 Pre-education now Pre-education now Pre-education now Bueno, como no tenemos nada mejor que hacer Nos prendemos en las manifestaciones La típica sentada guiri Vengen, perdón, vamos a hacer una sentada acá No, no, no. Ahora vienen los bobinos, que hagan a palazos. ¡Gracias por ver el video!